Hey Magrúmetes, bienvenidos a un nuevo vídeo de los viajes del pirata, donde seguimos por nuestra ruta porteña, aquí en Buenos Aires, disfrutando de toda la gastronomía argentina. Y hoy se viene videazo, pero de los que marcan historia, a mis espaldas tengo Don Julio, el restaurante favorito por la gente que viene a Argentina, pero no por los argentinos, porque por lo visto es bastante caro. Además es de carnes y demás. Por cierto, bastante complicado encontrar reserva, no tiene reserva como tal, así que tienes que venir bien. Pero yo tengo un as en la manga, ¿eh? ¿Dónde está? Mira, aquí está. ¡Eh! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una copita de bienvenida. ¡Ah, qué bueno! Buenísimo. Os presento a Flas, es un fenómeno atmosférico, que ha sido, me ha conseguido esto y bueno, es un crash. Si venís aquí a Buenos Aires, pondré su Instagram por aquí para que lo veáis y demás. Flas, cuéntame una cosa, ¿qué representa Don Julio aquí en Argentina? Don Julio, la parrilla número uno en el mundo, no en la Argentina, sino en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo, number one of the world, ¿ok? ¿Y quién vino? Mi amigo, en la cocina del pirata. ¡Ah, papá! Otro número uno también. Bueno, tampoco te pase, tampoco te pase. Ah, es la verdad. Como cortesía, te sirven aquí una copita de champán mientras esperas y el típico… ¿Una empanada de cortesía, señor? Aquí el típico empleado de Don Julio, que te da unas empanadas que son de tucumana, ¿no? Sí, sí, sí. Muy ricas, sí. Pruebalo, pruébalo. ¿Tú no quieres? No, pues yo soy vegetariano, hombre. ¿Qué haces aquí? Yo, te voy a acompañar a ti. Está vacilando, ¿no? ¡Oh, eh! ¡Cabeca! Calité. Calité. Chin, chin. Por mis amigos españoles aquí en Argentina, bienvenidos a la parrilla número uno a Don Julio. Tengo preguntas. ¿Por qué es la número uno pero los argentinos no vienen? Un tema de inerilio. Ese es el gran problema, pero bueno, considerada también por argentinos, no solo por el top of the world, sino es que tienen las mejores carnes, pasturales propios, carnicería propia y donde van a probar y a degustar lo mejor de lo mejor acá. ¿Dónde? En Don Julio. Junto a la cocina del pirata y a Flashin Travel. Vámonos para allá. Let's go. Bueno, vamos allá, ¿eh? Por Don Julio, chavales. Por Don Julio. Por Don Julio. Vamos allá. Os cuento un poquito. Aquí en Don Julio, por lo visto, tienen tres menús. Luego puedes pedir lo que quieran, ¿no? Sí, sí, sí. Puedes pedir a la carta, entonces ya son menú armados. Tienes uno corto, uno largo, donde vas paseando por todo lo que es un surfeo de la carta degustando los mejores platos que tiene acá Don Julio. Qué bueno, qué bueno. Así que nos vamos a este, a por el menú largo. Es un menú que consta de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pases, por así decirlo. Tiene un precio de 106.095 pesos, al cambio unos 106 euros más o menos. Así que empieza la comida en la mejor parrilla del mundo mundial. Vámonos. Empezamos con la degustación. Mira, nos han traído este pan, que por lo visto es bastante especial. Vamos a romper así un poquito. Y esto que nos han traído es aceite de oliva de aquí, de Argentina. Sí, sí, sí. De la patadón. Dejamos en el aceite. Aquí hay 50 euros de aceite, ¿eh? Está carísimo el aceite. Carísimo. Siempre caro el aceite de oliva. Oye, no era broma. El amigo Flash es vegetariano. Sí, es verdad. Es barato aquí, ¿eh? Claro, regalado. Vamos a probar. Ácido, ¿eh? Un poco ácido. Ah, mira, nos traen empanadas aquí a saco. Empieza la degustación con esto. La empanada fritita. Nos traen chiming, triolla y sal. Esta empanada tiene muy buena pinta, ¿eh? Cuidado, eh. No, no, no. Flipas, ¿eh? Yo le voy a echar un poco de chiming. Así… ¡epa! Empieza bien, ¿eh? La carne es muy buena, bien cortadita. Especial. Es una carne especial de los campos. Te voy a dar también ahora a esta. ¿Ves? Echale la criolla. La criolla es espectacular. No falla. No falla. ¿Por qué te he dicho vegetariano, tío? Por amor a los animales. No como más carne ya desde el año 97. Y vivo feliz. Escúchame, me ha flipado esta, ¿eh? La empanada. En cuanto veis burbujitas, es que esta fritita significa que es tucumana, ¿no? ¿Tucumana de dónde es? Del norte del país, de Argentina. Del norte de Argentina. Paja de dioses, ¿eh? Quiero destacar también esto. Mira, fijaos. Este cuchillo se lo hacen a Don Julio. Mira, que es más chiquitito. Se lo hacen personalizado para él. Y es navaja suiza. Navaja suiza. Pero esto es lo que nos interesa. Mira, mira, esta cecinita es de novillo, de ternas, básicamente. En teoría se coge tal y así, pero es muy pequeña. Así que mira, lo cojo con la mano y ya está. Voy a coger un trocito de este pan. Qué lástima que la cámara no toma el aroma que tiene. El aroma. No, no, no. Huele fenomenal. Mira, esto vamos a ponerle. Voy a probar una cecina así, solo. No falla nunca. Nunca. El sabor muy intenso a carne está como medio afrutado. O sea, me parece que voy a darle al pan este. Esto se llama bocadillo a la inversa, que es meter el jamón por fuera y el par por aquí. Buena idea. Mejor por separado. Por separado, siempre. Esto, además, es que te hace cosquillitas al paladar. Quiero que os fijéis la infiltración de grasa que tiene. Es medio transparente. Y lo bonito de esto es dejar que se derrita en la lengua. Creo que tiene ralladura de lima o algo. Sí, por arriba. Tiene ralladura de lima o jengibre o alguna historia. Muy, muy bueno. Oye, este es el primer plato del menú de siete pases. El estradita, para ir picoteando, como decimos nosotros. ¿Tú crees que nos quedaremos con hambre? Jamán se quedaron con hambre la gente que vino acá. ¿No? No, nunca. Don Julio, nunca te dejen satisfecho. Siempre para olvidar. Cuéntanos qué es esto, amigo. Aquí tenemos un chorizo bombón, ¿sí? ¿Qué significa chorizo bombón? El chorizo bombón es porque la bata es más tierna. Es el mejor chorizo que tenemos aquí. Sí, amigo. Esto se corta así para que el chorizo no se destruya. Tenemos aquí al amigo Flas, que se come unos calzones. ¿Hacemos un chorizo? Un chorizo en Don Julio. Mira, mira, mira. Esto es legal. Hacerse un choripán, que es lo más canchero que hay. En Don Julio… Mira, mira, mira. Lo voy a hacer bien, eh. Voy a abrirlo. Oye, el cuchillo es muy bonito, pero no corta nada. Vamos a abrirlo. Le echamos chimichurri. Choripán. Le voy a echar un poco más. El chimichurri está espectacular, el de aquí, eh. Churri en Don Julio. Chimichurri en Don Julio, bien. Choripán, choripán. Arriblo, choripán. De otro planeta. Si con el choripán estaba bueno, voy a probarlo así, solo. Mira que yo en mi cabeza decía… Porque me han dicho muchos argentinos. Me han dicho, oye, mira, Don Julio… Es solo nombre, comen mejor en cualquier asador… ¿Qué dice eso? No ha venido. Y no sabe lo que sabe. Es como las estrellas Michelin. ¿Qué? Yo no me he dado 300 €, porque no te lo he desgrasado. Vamos a por el siguiente. Tenemos aquí una botella añada en el 1987, antes de Cristo. Es agua sagrada. No, es agua de gris. Bueno, atención. Tenemos aquí la proboleta. ¿Esta es la clásica, si no me equivoco? No, de cabra. Ah, es proboleta de cabra. De cabra. De queso de cabra. Guau. Luego tenemos por aquí algo que me encanta, que es la molleja de corazón. Fíjate qué jugosidad con bien de limón. Y esta sí que es la tradicional… La clásica. Mira, mira, mire. Charristo, eh. Rosti, rosti. ¿Cómo tiene que ser? Tenemos remolacha rescoldo con aceite de oliva, tal, naranjas y la cebollita. Cebollita blanca. Guau. No sé por dónde empezar. Voy a probar por primera vez la de cabra. Amor intenso, eh. ¡Que viva el queso! Siempre. Hey, cuidado, eh. La mejor proboleta que he comido hasta la fecha. Tal cual. ¿Qué sitio más top? Mira dónde estamos, eh. Mira lo que hay ahí al lado. Tenemos ahí los fenómenos, tirando aquí un olor a carne, que flipas. Voy a ir ahora con la proboleta normal y esto. La de cabra me gusta más, eh. Pero siempre está bueno comparar los dos sabores y las texturas. La post, fíjate, esta tiene más crocandés por el tipo de queso, que tiene más grasa el queso este, contra el de cabra, que es más suave en la textura del formato de la leche. Y también tiene más sana. Y también tiene más sana. Más sana. Ha ganado la de cabra, eh. Mira esto. Esta es la remolacha. No soy muy fan de la remolacha, pero le voy a dar una oportunidad por ser de donde estamos. Sabe remolacha así más. Pero reconozco que está buena, está cremadita. Nosotros y las verduras no nos llevamos muy bien, pero ¿me preparas una verdura de esas que te gustan? ¿La ensalada que te gusta? Sí, ahora te la llamo. Échale ahí, pero como si te pagaran por echar limón, eh. Mira, 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 mira. Esta es la ensalada que le gustaron. ¡Uy, qué tiernecita! La molleja yo creo que es imbatible. No hay discusión, eh. He visto que una ración de molleja aquí cuesta 30.000 pesos, eh. Por algo vale 30.000 pesos. Los vale. Me hubiera gustado un poquito más crocante, sí que es cierto, eh. Pero hay una zona del medio. Es que por dentro está como, por dentro está como muy… No me disgusta, pero me gusta más la que me hizo el laucha el otro día. Es que, claro, nos hizo el laucha de locos por el asado, la molleja. Sí. Y yo mucho Don Julio, todo lo que quiera. Pero el laucha es el laucha, macho. El laucha. De papá. Les hemos mandado que si nos lo podían cocer más, se han dicho sí, sin problema. Y Aarón la había cortado ya todo y digo, ¿cómo las han pegado? De mí. It's magic, baby. Yo ya llevo unos cuantos asados argentinos encima. Y me han enseñado que cuando sacas la molleja a la parrilla, la tienes que trinchar toda porque tú estás picoteando la molleja. Y es que he hecho yo, por partirla. Sí que es cierto que la laucha estaba mucho más doradita. Te lo dije. Esa es la molleja que queríamos comer. Ay. Bueno, míralos. Eh, che, che. Comparte, tío, que no te lo vas a comer. Toma. Come. Por fin te la comentó. ¿Qué parece esto, chicos? Ponérmelo en los comentarios. Voy a hacerme una molle pan. Voy a coger aquí molleja. Bueno, como lo dicen mis amigos argentinos, molleja con limón, pan. Y esto es un deleite para los sentidos. Voy a echar de menos la molleja en España, eh. Vamos a ver qué más nos traen. Nos acaban de cambiar los cuchillos y nos han traído este cuchillo. Y aquí el amigo Flas me estaba contando la historia de cómo se llama esto. ¿Cómo es esto? Es un cuchillo tandilero. Tandilero significa tandilero porque está hecho con acero carbonado, sí, en Tandil. Este cuchillo especial para Don. Tandil es una provincia de Buenos Aires donde hacen uno de los mejores salames y queso de la Argentina. Curioso. Oye, Alon, este chuletón es muy raro, eh. Se me ha pintado un color extraño. Uy, la entrañita, qué buena. Ópale. Opa, re crudo, boludo. Uh, re crudo, como a mí me gusta. Atención, una entraña re cruda, boludo. Vamos a echarle… Oh, ¿qué es esto? Es una trampa para conejos. Ah, mira, eh. Vamos a echarle un poquito de sal marina y esto, que es increíble. Jamás pensé que iba a conseguir este punto en Argentina. Con la cantidad de gente que me dice… Bla, bla, bla… Espectacular. Pues ya son unos cuantos que nos dejan el punto a la carne como nos gusta nosotros. ¿Quiéns son los que comentáis que está re crudo, boludo? Porque aquí todo el mundo lo come re crudo, boludo. Y todos los argentinos que conozco me dicen… No, yo lo como como tú. Ja, ja, ja. Tope de gama, ¿no? Tope de gama. Tope de gama. Buenísimo. ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda mucho a la gente que dice… No, no vayas al McDonald's, que eso es una mierda, que no sé qué… Y luego siempre está lleno de McDonald's. ¿Por qué está lleno de McDonald's? Come mierda, no. Come lo que le gusta. Vale experiencia. Muchas gracias, Flax, por… Por favor. Por traernos aquí. Un placer al amigo pirata. Gracias a Don Julio. A Pablo, a Diego, que nos hizo posible… Pablo Escobar, Diego Maradona… A ver, te voy a coger un poco de tu comida de conejo. A ver, comida de conejo. Lechuga francesa. Oh, oui, oui. Hasta te hace hablar en francés. Buenísimo para Antonio, chicos. Me tocó ahora cardos a la parrilla. Unas espinacas también a la parrilla, con un poquito de limón. Y tenemos zucchini o calabacín. Y un poquito de ensalada de estación. Muy rica. Ahí te queda, Flax. Eso ya no me gusta más. Bueno, espárragos está bien. Espárragos no me deja. Ojo de bife para acompañar y por aquí un bife ancho. ¿Cuál es tu favorito? Aquí el bife ancho. Un gancho no más. Qué manera más rara de cortarlo. ¡Opa! Buen punto, eh. Jamás he visto a nadie cortarlo así. Vale, este lo corto yo. Déjale ahí. ¿Lo corta usted? Sí, sí, lo corto yo. Gracias. En mi vida he visto que lo corten así. Le iba a cortar el otro y le he dicho que se espere. Lo cortamos nosotros. Esto para aquí el amigo Aarón. Qué bien, amigo. Este para la pichurra. Y para mí el chiquitito. ¿Has visto, eh? Qué bueno soy. Qué tipo tengo. Este es el bife de chorizo, ¿no? El lomo bajo que se dice en España. Así. Le he hecho un poco de sal porque no le he visto mucha sal, eh. El punto es espectacular. Vamos a comer la que dicen que es la mejor carne del mundo. Esta he de decir, que a diferencia de mucha carne argentina que he probado, está un poco más dura. Un poquito más durilla. Pruebalo, ¿qué te parece? A lo mejor es por el músculo que he cogido, eh, también. Yo creo que sí. Puede ser. Mi problema es que me gusta mucho la carne madurada. Me falta ese gustillo de intensidad en la carne. Aquí en Argentina me dijeron que había un sitio que maduraba en carne. Pero morrerla en general no la maduran mucho. No son muy fans, ¿no? No se estila madurar la carne acá en Argentina. Al igual que estuvimos hablando con el Laucha y decían que no aprecian tanto como en España. La grasa intramuscular no la apreciáis tanto como nosotros en España, ¿sabes? Os da más… Así que la carne de Argentina está como más tierna, es como más suave, eh. Por los pastos y por toda la movida, todo lo que comen. Vacas felices. Vacas felices. Pero no sé si decirte como que… O sea, yo he comido mucha carne en muchos sitios diferentes. Y yo no sé si a lo mejor será por algo que yo he comido mucha carne en España y demás, pero me gusta más la carne de la rubia gallega, una frisona… Bueno, es que también el paladar incluso está acostumbrado a comer así. Pues yo. Ese tipo de carne. Igualmente a la que pillas un poco de grasilla, el sabor cambia, eh. O sea, ya le pilla mucho mejor. Esta raza es Black Angus, ¿no? Sí. Todo es Black Angus en Argentina. Vamos a cortarlo. Oye, el punto… Felicitaciones al chef. Fíjate esto, eh. Vamos a quitar un poquito de la tapilla. Y esta es la parte más noble. A los cuchillos le tienen que pasar un poquito el afilador, eh. ¡Ojo! Ahí lo tenemos. Aarón, haz tu magia. Pues sí. Esto es otra cosa, eh. Vemos que tiene más texturas. Más así. También te digo que la mejor manera de cortarlo es así. Vemos las texturitas. Tiene ahí bien crocantito, poco hecho y tiene también su zona más grisácea. Siempre cortado en contra de las fibras. Se le ha caído la lentilla. Ojo con el ojo de bife, eh. Eh, eh. La carne mucho más suave, más delicada. Coge todos los juguitos que te quedan en la boca. Y es como un caramelo, ¿verdad? Es como… Muy, muy buena, eh. Buen bife. El helado jerseys. La vamos a estar acompañando de unas frutillas al rescoldo. Están acompañados de jugo de naranja y ralladura de limón. ¡Guau! Espero que lo disfrutes. Gracias. Curioso cuanto menos, eh. Helado casero, mira, 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 mira. Tom, 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 tom. Cremosón. Muy cremoso, eh. El helado argentino es más cremoso que el italiano. La frutilla con la naranja y todo le da ese toque. Así es para cortar el dulzor de la crema. El helado es súper intenso. Se nota que es casero 100%. Y las frutillas, las fresas, le dan ese toque. Mira, con este líquido de aquí. Le dan ese toque medio ácido, medio tal, que necesita. Súper equilibrado. Me gusta, me gusta mucho. Bueno, acabamos pues aquí la experiencia en Don Julio, la parrilla número uno del mundo. Estoy muy agradecido por haber podido vivir esta experiencia. Ha sido muy entretenida, muy enriquecedora. Hemos aprendido un montón de cosas sobre la carne. Y en conclusiones finales, está muy bien. Creo que el coste es bastante elevado para todo lo que ofrece la gastronomía en Buenos Aires, en Argentina. Hemos pagado 106.000 pesos, unos 106 euros, que para un europeo estaríamos hablando a lo mejor una estrella Michelin, igual dos estrellas Michelin. Pero creo que hay más opciones, aparte de Don Julio, que tienes que visitar aquí en Buenos Aires. Lo más importante es que espero que tú te lo hayas pasado muy bien. Quiero dar las gracias a mi gran amigo Flash, que ha hecho posible este vídeo. Gracias a vos por haber venido. Un placer. Aarón también que nos ha acompañado. Un lujo. Os dejaré sus redes sociales abajo. Aarón, ¿qué te ha parecido Don Julio? ¿Sí? Aquí la verdad. A ver, yo a lo mejor venía con la expectativa un poquito más alta, pero a pesar de eso le doy un 8. Qué raro, aarón dando un 8. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista, vive. Antes de marcharnos, el sommelier nos está enseñando la cava que tienen aquí, que es espectacular, por lo visto. ¡Guau, chaval! ¡Qué guapo! ¿Qué siguiente es el más costoso hoy en día? Un blend de Guedas López. Vale 9 millones de pesos. 9000 euros, ¿no? 9000 euros. ¿Quieres un vinito? ¿Te apetece una botellita? En la famosa mesa donde comió el capitán. ¿Dónde comió quién? El capitán. ¿Quién es el capitán? El capitán, Fianel. ¡Ah! Messi. Esta es la sala donde comió Messi. De hecho, las fotos están por ahí. Muchas gracias por enseñarnos la cava, amigo. No, de nada. Un placer. El siguiente capítulo de la Ruta Porteña será este viernes a las 7 y media y vamos a ir a un restaurante al lado del Obelisco. Obelisco archiconocido como el Centro de Buenos Aires. Nos vamos a un asador que tiene un montón de cosas espectaculares. Así que no te lo pierdas. ¡Nos vemos allí!